No, arriba y sentada, arriba y sentada, muy bien, muy bien, abajo, sentada, 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 muy bien, vuelta, vuelta, bien, muy bien, a la puna y sentada, a la puna y sentada, muy bien, quieta, muy bien, a la puna y sentada, ven, choca, choca, bien, sentada, sentada, muy bien, quieta, quieta, patita, y la otra, muy bien, muy bien, no, ven, a la puna y sentada, muy bien, muy bien,